¡Solo un auténtico experto afrontaría estos trucos sin ninguna medida de seguridad! Con solo una pizca de imaginación, puedo darme la vuelta ahora mismo y ver... ¡Solo un auténtico experto! ¡Solo un auténtico experto! ¡Que todo el mundo haga salvaje! ¡Solo un auténtico experto! ¡Solo un auténtico experto! ¡Gracias! ¡Solo un auténtico experto! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Mamá! Perdona, es que estoy aquí... Espérate un segundito, espera... ¡Solo un auténtico experto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!